Nos acompaña aquí en nuestros estudios el escritor costarricense Miguel Ángel Baltodano. Don Miguel Ángel viene a hablarnos un poquitito sobre memorias de una bananera, ¿es verdad? Un bananero. Un bananero, correcto. Agradecerle de su participación, don Miguel. Bienvenido a SN Sur Noticias. Gusto de saludarle, señor. Igualmente. Don Franklin, cuando yo presenté este libro a la editorial Costa Rica, el año pasado, al mes me llamaron para decirme que el libro era muy bueno y que lo iban a publicar, pero que antes tenía que revisarlo ellos como filólogo. Tres meses después me entregaron el manuscrito y yo lo refrendé y lo devolví. Hace unos meses fue editado, sacaron 500 ejemplares del libro y algunas copias para reposición y para propaganda. En la reciente feria del libro, hace un mes, salió a la venta al público. Y como ellos lo subieron a su Facebook, en la actualidad se han vendido en tan solo un mes más de 220 ejemplares. Se puede conseguir en la librería Lehmann y en la editorial Costa Rica a un precio de 6.000 colones. Pero como hay aquí en Pérez de León algunas librerías afiliadas a la editorial, como la librería de San Isidro y la 12, entonces vine aquí a hablar con los encargados de compras para que lo vendan, porque hay gente que ha ido desde aquí desde Pérez, a no sé, a comprarlo, dado el interés por el libro. En el libro se narran, por ejemplo, la odisea de un trabajador bananero llamado Sebastián Reyes, quien cuando llegó a la bananera a trabajar de enteró, como habían muerto personas por miles, cuando estaban tumbando la montaña del pantano que era el valle de Palmar Sur, atacado por las fieras, los lagartos de 5 metros, las serpientes venenosas, y la malaria producida por el famoso anófeles. Como la bananera era administrada por gringos, ellos no pedían papeles a la hora de contratar gente, entonces llegaba gente de todo el país, incluso un juzgado de los penales. Otro día después del pago, amanecían cadáveres tapados con hojas en los bananales y por el terror bajaban cuerpos de membrado, los que bajaban, porque uno se los comían los lagartos y los tiburones. Debido a eso, cuando otro día preguntaban cuántos muertos hubo allí, decían 5, 7, comentaban decepcionados, hombre, qué pago manualo. Tenían que haber entre 15 y 20 muertos para que el pago fuera bueno, imagínense ustedes. Y nunca aparecían los asesinos, porque si iban a trabajar a otra finca con un hombre falto. En este libro se narra la pugna entre la bananera y los sindicatos comunistas. Y eso es una pequeña pincelada de lo que usted, todo lo demás está plasmado en el libro. Todo lo demás está plasmado en el libro, y todo eso que narro, cómo llegaban comerciantes de la frontera y de San José a venderle todo, la gente en la bananera, debido a lo largo económico, vivían mejor que la gente de la capital. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la bananera? Ocho años y tres meses estuve trabajando allá. A la par mía había un indio, en el barracán de Finca Tresque, indio Boruca, que me contaba las historias de cómo, por ejemplo, su pueblo construyó las bolas, las esferas estas de piedra y para qué servían. Me contaba de dónde sacaban el oro, cómo iba quedando enterrado en los panteones, y cómo morían misteriosamente la gente que iba a escarbar ahí. Y como el pirata Morgan enterró mucho oro, dejó mucho oro escondido, en una isla que estaba frente a la desembocadura del Terba, gente iban a buscarlo y morían también en circunstancias muy extrañas. Se lo atribuían a maldiciones y cosas por el estilo. Era una tierra muy salvaje en ese entonces. Era tremendo. Se batían reyes, por ejemplo, pero se inició pleitos a machete con puñal, puño limpio. Y los matrimonios eran muy inestables. Las mujeres dejaban a los compañeros, se juntaban con otros, tres o cuatro filas de casa más allá, pero nunca habían crímenes pasionales. Era muy raro lo que hacía el hombre. Se buscó a otra compañera, le quitaban el otro. Y le iban echando para adelante. También se narra aquí que en el año 55 llovió muchísimo. Este valle del Diquir y los ríos hincharon tanto. El perro que se tiró por entre los bananales y sobre Cortés. Murió mucha gente ahogada. Si no es por Pepe Vigérez que manda la policía y la Cruz Roja a sacar a gente con pangas, se veró a mucha gente. Imaginen que eso existieron. Les pegaban las paredes del barrocón que era de lata y las ponían arriba con piedras para hacer un fogón para sancochar bananos con las paredes del barrocón. Arriba era de madera y las barandas para poder sustituir a puros bananos sancochar. Sí, don Miguel, este libro que estamos, Memorias de un bananero, lo pueden adquirir entonces aquí ya en... Bueno, no, todavía aquí no. Acabo de venir ayer a hablar con los señores encargados de compras de la librería de San Isidro y de la 12, tanto lo que está por el cementerio como aquí abajo. ¿Para cuándo ya estará por aquí? Ya, espero que ellos, como decimos los ticos, le pongan las pilas y los traigan pronto para que la gente no tenga que estar yendo hasta San José. Yo lo vendo. Pueden contázarme al 8807-7233. 8807-7233. Lo repetimos, lo repetimos, don Miguel. 8807-7233. Perfecto. Y la editorial lo pone en cualquier parte del territorio nacional a través del correo y en cualquier parte del mundo. La editorial, así. Muy bien, este otro libro también de don Miguel, Un ilegal en los Estados Unidos. Aquí lo pueden apreciar. También es de don Miguel y también lo pueden... Sí, claro. Y narro cómo el sueño americano se convierte en pesadilla, como me pasó a mí. Lanzé un narro ahí. Claro. Claro, es un libro muy impactante. Porque la gente se va para Estados Unidos engañado. Sí. Claro. Sí. Muy bien, don Miguel, agradecerle su presencia aquí en SNSUR Noticias. Y ya lo saben, así es que Memorias de un Bananero, de don Miguel Baltodano, agradecerle su participación esta tarde. Gracias, don Miguel, por haberme permitido participar en su prestigioso noticiero. Porque este libro es muy adictivo. Es como el café que se cultiva aquí. Quien le toma una taza, se toma una jarra. Sí. Quien se lea un capítulo, se tiene que leer el libro entero. Porque por haber leído más de mis libros, yo conozco la técnica, cómo mantener al lector o la lectora interesada en seguir leyendo y leyendo y leyendo. No aburre. No, no aburre, para nada. Es más, no es por hacerle propaganda, pero gente me ha llamado diciendo que han amanecido leyendo el libro. La gente tiene que ser más ácido a la lectura. Se ha dejado eso mucho, Miguel. Sí, claro. Tiene que ser más activo porque actualmente solo el 25% de los ticos leemos. Se ha perdido la costumbre, lamentablemente, de leer. Y no saben lo bonito que es leer, lo lindo que es leer. Cuando usted tiene un libro bueno en sus manos, amanece leyéndolo. Claro. Don Miguel, ha sido muy amable, señor. Igualmente. Le agradecemos mucho su presencia. No, no. Bien. No, no. Tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. No. No, no.